Bueno, bienvenidos, nosotros somos Avia, vamos a darles así como un como un shotsito de la propuesta de nosotros, vamos a tocar solo tres canciones y ojalá sea de su agrado. Nazco, lloro, duermo, riesgo, caigo, amo, odio, pierdo, ya no sufro y yo siento la voz, la voz, de sentir mi cuerpo y tanto esto logre entender que esto que hago aquí ni que quieren de mí, pero vivo igual que tú y sufro tan bien como tú. Mi vida, te soy ahora. La lucha e intensidad las llevo en la sangre que hierve y quema sin piedad. No sé cuándo me iré, cuánto más resistiré, pero sé bien que todo está en luchar. Tal vez entero hasta no poder más. ¿Qué es lo que trataste de buscar? Te veo analizándome. Por mis ojos quieres penetrar, te sigues sin razón. Es que no entiendes lo que soy. Soy, soy, soy simplemente lo que soy. ¿Por qué me quemas con tu lua? ¿Por querer ver más allá? ¿Por qué te inquietas con mi vida? ¿Por qué mi mente te interesa? No señales, no maltrates, que al final, tu vida cuelga de unos hijos también. Somos líderes de esta obra tan perfecta que no podemos ver. ¿Cuánto tiempo más nos queda para un final digno de creer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!